¡Hola, Sala Roja! ¿Cómo están? Bueno, esta semana les voy a presentar a un amigo mío con el que vamos a jugar y a cantar hoy. A ver si lo ven por ahí... ¡Hola, monitos! ¡Saluda a los rojitos! ¡Muy bien! Bueno, ¿saben una cosa? Este es mi mono. Y a mi mono, ¿saben qué le gusta comer? Le gusta comer lechuga, planchadita, sin una sola arruga. ¿Y saben qué le pone? Le pone sal y le pone limón. Y se va a comer la lechuga muy contento, sentado, ¿saben dónde? En el balcón. Y esta canción que les vamos a cantar, ¿se la vamos a cantar? Sí, dice así. A mi mono le gusta la lechuga, planchadita, sin una sola arruga. Él la come con sal y con limón, muy contento, sentado en el balcón. Muy bien, ¿vieron que el mono estaba aplaudiendo? ¿Estabas aplaudiendo? Sí. Y también les va a mostrar unos instrumentos con los que yo voy a acompañar esta canción. Miren, muy bien el moñito. Le está mostrando el raspador. Que lo vamos a tocar en esta canción. Y también, miren lo que tiene acá. ¡Ay, qué pesado que es! ¡Una cajita china de madera! Y me va a ayudar a tocar estos instrumentos. Ustedes en casa pueden acompañarnos con las palmas, como estaba haciendo el monito. Y si tienen algún instrumento, lo pueden ir a buscar y tocar con nosotros en esta canción. ¿Están preparados? Atención, rojitos, ¿eh? Que vamos a cantar. A mi mono le gusta la lechuga Planchadita sin una sola arruga Él la come con sal y con limón Muy contento, sentado en el balcón A mi mono le gusta la lechuga Planchadita sin una sola arruga Él la come con sal y con limón Él la come con sal y con limón Muy contento, sentado en el balcón ¡A mi mono le gusta la lechuga! Planchadita sin una sola arruga Él la come con sal y con limón Muy contento, sentado en el balcón A mi mono le gusta la lechuga Planchadita sin una sola arruga Él la come con sal y con limón Muy contento, sentado en el balcón Muy contento, sentado en el balcón Muy contento, sentado en el balcón Muy bien, espectacular, monito Muy, pero muy bien ¿Y rojis? ¿Le salió? ¿La prendieron? Bueno, es muy cortita y es muy divertida Y ahora les vamos a dejar una canción Para que puedan bailar Que también es de un monito ¿Sí? Que dice así El mono come bananas Subiéndose al bananero Si no encuentra bananas Seguro, seguro, seguro se cae al suelo Al suelo, se cae al suelo Al suelo Y se cayó ¡Ay! Pero monito, no, no te caigas Les vamos a dejar esa canción Para que la bailen los rojis ¿Sí? Bueno, les mandamos un beso Y a bailar, ¿eh? ¡Chau, rojis! El mono come bananas Subiéndose al bananero Si no encuentra bananas Seguro, seguro, seguro se cae al suelo Al suelo Al suelo, se cae al suelo Al suelo Y se cayó